Bueno, pues fíjate, si estaríamos a hacer barro de ellos, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, en esta ocasión, en la imagen de la Virgen del Carmen, vamos a ir contemplando algunos misterios centrales de la vida de María, con las que hizo Jesús. La ropa, la ropa, la ropa mucho. Sí, sí, la ropa mucho, sí. A ver, quieto, ven aquí. Quieta, ven aquí. ¿Es chico? Aquí quieto, ¿eh? Es que... Ah, eso ya es... Hola. 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 Hola.